A lo largo de la vida, llega un punto donde sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos. Y esta vez, me toca a mí. Hola, mi nombre es Diana. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es César. Y esto es Proyecto Final. Y hoy ve la luz el primer episodio del podcast final. Y sean bienvenidos. 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 Y sean bienvenidos una vez más al podcast final en esta tercera temporada. Entonces, pues sí. O sea, como que está mal también que le pongamos como una etiqueta a la ropa. O sea, en el sentido de decir, esto solo se usa para ir al gimnasio. El short solo se usa para ir a la playa. O sea, es como, pues no. O sea, pues podríamos usar lo que quisiéramos cuando quisiéramos. No sé. Mientras vayas... No tiene que ser libre de letra. Mientras vayas tapado de donde debes de ir tapado, mira, vístete como quieras. Lleva hasta ahí la ventana. No bueno. Pero bueno, a ver, vamos a meterle un poquito de velocidad porque llevamos 35 minutos y nada más hemos hablado del primer tema. Yo me estoy divirtiendo. Y yo también, pero faltan todavía dos temas por ver. Así que hacemos al siguiente que envidiamos del sexo puesto físicamente. O sea, por ejemplo, vaya, esto no es propio del metro, pero en el camión vaya metiendo rápidamente aquí a otro transporte público que es el camión. Algo que me sorprende mucho es el cómo la gente se solidariza de tal manera que si tú te subes por atrás del camión y dices, oye, le pasas mi pasaje. Y no sé, el pasaje son 7 pesos del pasaje. Y van hilerita. Y tú le das una moneda de a 10. ¿Tienes la confianza de darle 10 pesos a un extraño, güey? ¿Y sabes que ese güey... Que te va a llegar el cambio. Que te va a llegar el pasaje al chofer y que el cambio del chofer va a llegar a tu mano, güey. O sea, es como, ¿por qué no pueden tener...? Amigo, yo no sé en qué parte de la ciudad tomas camión. Pero déjame decirte que yo, Naucalpan, he estado de México. Bueno, es horrible. Y ellos ya tenían todo un movimiento atrás. O sea, ellos ya tenían todo un contexto de que querían solucionar estos problemas sociales desde antes. Y ahora nosotros, con la tecnología prácticamente en cualquier parte del mundo, pues es como, güey, utilízala. O sea, sabemos utilizarla. Pues es utilizarla como se debe. O sea, realmente poner las cosas que sí están pasando, poner las cosas reales que están pasando, y sobre todo explicar los por qué es que está pasando todo esto. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Por qué vas y tienes que pintar el ángel? ¿Por qué vas y haces toda una marcha en donde lo único que aparentemente pasa es que estás destruyendo algo? ¿Por qué hiciste la marcha? ¿Para qué hiciste esa marcha? Si tú explicas bien motivos, razones, puedes llamar a más gente a tu causa, puedes atraer a más personas a tu causa. Sobre todo utilizando bien de redes sociales. Si le explicas bien a una persona el por qué estás haciendo algo, muy posiblemente va a entender tu causa. Y si bien no necesariamente te va a apoyar, sí va a dejar que sigas con esa sin ningún problema y no te va a evitar que hagas tu manifestación. En una primera publicación que la dueña de esa cuenta había fallecido y todo fue así como de no mames, qué chingados, o sea, qué verga. Y a las seis horas ponen, ah no, falsa alarma. Y es como, no te pases de verga, como que falsa alarma, güey, o sea. Con eso no se juega. Ah, sí, no, o sea, y sí me enojé, güey, porque o sea, la primera publicación pues se asusta, nadie dice nada, no explica nada, nada más dice fallece y es como que no te pases de verga, ¿no? Y en la segunda ponen, no, falsa alarma, no, vete a la chingada, sí me enojé y mi comentario súper acertado, güey. Mi comentario. Y mira que esas publicaciones ya no están en Facebook, pero me acuerdo perfectamente de mi comentario, güey, fue hermoso. Fue hermoso porque sabía lo que iba a generar, o sea, tampoco me voy a hacer güey así como de, ay, no pensé que fuera a hacer nada, ese sí sabía. Ahí sí sabía lo que me iba a meter. Mi comentario tal cual fue, ah no más, esta chica se sabe las chidas de resurrección. Pero mira, ahorita que mencionas esto del ejercicio, es una parte también muy interesante que muchas personas cuando les dicen esto, como que dicen, ah, tú es a la chingada. Porque a muchos les es más fácil hacer ejercicio, como que prefieren hacer ejercicio en lugar de dejar de trabajar. En realidad, en realidad, digo, yo que voy al gimnasio, la mayoría de la gente sigue, ahora sí que, si lo que andé, pero siguen bimarranos, siguen gordos, siguen, y llevan, hay una persona que la verdad lleva ahí desde que empecé yo, que fue a los 16, que los 12 íbamos al gimnasio. Pero esa vez, la verdad, como no sabíamos del tema, creíamos igual que la mayoría, que con el puro ejercicio ya era así, así, pues no. Lo más importante es la alimentación, el 70% es alimentación, el 30% ejercicio. Entonces, en ese entonces, nos decíamos, sí, ejercicio y ya. Yo como casi, casi como las gordas ahí en zumba y todavía bien motivada, pero pues cuál, no, nunca me va a hacer efecto. ¿Qué ha sido lo más, lo más acá que, que hayas dicho, mi estómago valió queso? Pues son dos cosas, o sea, la, un poquito más leve, fue cuando llegó un paciente a urgencias, precisamente, que estaba intoxicado por drogas, este, y, este, y, pues sí, o sea, estaba muy hiperactivo en ese momento el señor, no lo podíamos como controlar en ese momento, y, de repente, este, o sea, yo estaba ahí tratando de tomarle una muestra de sangre, y el señor como estaba muy inquieto, justamente voltea hacia donde estoy yo, y me guacareó, y me guacareó, y me guacareó, y me guacareó, pero dijeras tú, ah, pues es un vómito, bueno, es que yo le... Ya tuvimos una discusión acerca del vómito, ella me dice que... Yo creo que todos los vómitos son asquerosos, y él cree que hay vómitos más asquerosos que otros vómitos... A lo largo de la vida, llega un punto donde sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos, y esta vez, me toca a mí. Hola, mi nombre es Diana, mi nombre es Juan, mi nombre es Rebeca, mi nombre es César, y esto es Proyecto Final. Proyecto Final Proyecto Final